¡Hola chicos! Hoy les quiero contar un cuento muy lindo que se llama Rosaura en bicicleta. Había una vez una señora que se llamaba Amelia. A Amelia le encantaban los animales. Por eso en su casa tenía un perro, un gato, un loro, dos canarios, una tortuga y una hermosa gallina que se llamaba Rosaura. Un mes antes del cumpleaños de Rosaura, Amelia le preguntó, Gachinita, ¿qué te gustaría para tu cumpleaños de regalo? Y le dijo, ¡yo quiero una bicicleta! La señora Amelia se sorprendió mucho y dijo, No, no creo, yo nunca he visto una bicicleta para las gachinas. La señora Amelia quería tanto a Rosaura y para que ella se sintiera muy feliz, le dijo, Voy a comprar una bicicleta para Rosaura. A la mañana siguiente, después de que ella tomó su desayuno y le dio de comer a todos sus animalitos, les dijo, Pórtense muy bien porque yo voy a salir a la ciudad y regresaré muy tarde. Tomó el autobús y se fue a la ciudad. Fue a todas las tiendas de bicicletas. Y en cada una de las tiendas le decían, ¿Una bicicleta para gallina? No, señora, de ninguna manera. Eso no existe. No, señora, no se pueden fabricar bicicletas para gallinas. Entonces la señora Amelia estaba muy cansada y muy triste. Llegó a su casa y dice, Ay, Rosaura, va a estar muy triste porque no existen bicicletas para gallinas. Los días pasaban y pasaban y la señora Amelia pensaba y pensaba más preocupada. Pero un día llegó un hombre al pueblo, muy raro. Él le estaba cantando y gritando y decía, Reparo relojes y cajas de música. Remiendo las maracas y tinajeros. Afilo machetes y cuchillos. Hago patines para los perros y anteojos para los gatos. Entonces la señora Amelia dijo, Oh, este señor puede ayudarme. Y entonces el señor le contestó, ¿En qué puedo ayudarle, señora? ¿Desea usted una cuchara cantarina? ¿Un calendario lunar? ¿O una mecedora de chocolate? Lo interrumpió la señora Amelia y le dijo, Yo quisiera una bicicleta para gallina. Hmm, dijo el hombre. ¿Una bicicleta? Para una gallina es algo muy serio. Hay que hacerla a su medida. Tengo que saber el alto de las patas y el ancho de sus alas. Después de hacer muchos cálculos, el hombre prometió regresar el lunes siguiente con el pedido. La semana fue muy larga para la señora Amelia, pero por fin el lunes tocaron a la puerta. La señora Amelia se asomó y dijo, ¡Ah, qué maravilla! Hay un enorme paquete con una cinta roja en el día de cumpleaños de Rosaura. ¡Ah! Después sentó a todos sus animales en la mesa y con un pastel muy lindo y globos festejaron el cumpleaños de Rosaura. Rosaura abrió el paquete y se sorprendió y dijo, ¡Ah! ¡Mi bicicleta! Lo que yo tanto quería. Y para darle las gracias a la señora Amelia, ahora Rosaura sube a su bicicleta todos los días y va a comprar la leche y el pan para la señora Amelia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado, chicos. Les mando un beso. ¡Adiós!